Música Entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus peces y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelos de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás, mi pequeño amor Música Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus peces y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelos de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, como vuelos de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Desde el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor Música 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 Música